Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume presentamos las condiciones del tiempo meteorológico para el día martes. Como primera diapositiva tenemos la imagen satelital del día de ayer 29 de abril a las 4.46 hora local, donde se muestra las lluvias que se presentaron con actividad eléctrica sobre el territorio nacional. Los mayores acumulados de lluvia se reportaron en retableo con 46.4 milímetros y Cobán con 42.3 milímetros de lluvia. En la siguiente diapositiva mostramos la imagen satelital de canal visible a las 6 horas con 40 minutos del día de hoy, donde se muestra cielo mayormente despejado en el territorio nacional, algunas nubes dispersas sobre el norte del territorio. La poca nubosidad prevalecerá durante la mañana y en horas de la tarde se prevé un incremento en las nubes. En el mapa de superficie podemos observar que tenemos influencia de un sistema de baja presión, el cual generará ambiente cálido. En el mapa de pronóstico de acumulado de lluvia, para el día de hoy se esperan que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en las regiones del sur al centro del país. Se recomienda a la población tener precaución ante las lluvias fuertes. En el mapa de temperaturas máximas, para el día de hoy podemos esperar temperaturas que variarán entre los 34 a 38 grados sobre las regiones del norte, Caribe, Valles de Oriente y las regiones del sur. En altiplano central podemos esperar temperaturas entre los 26 a 29 grados. Y en occidente, temperaturas entre los 22 a los 26 grados.